Música Yo creo que un músico tiene que estar un poco tarado. Me gusta lo que dijo John Coltrane. Dijo que todos los músicos son después de alguna manera de verdad. Nos vinimos a una nave industrial. Acondicionando un poco, pues montamos ahí un equipo y empezamos a grabar. ¿Vas a tocar así? Todo lo que hace como la actitud. Pero paran juntas. Sí, sí, sí. Ah, eso es lo que te digo. A veces uno hace una canción, no tienes por qué contar una gran historia. Solo pones unas palabras que suenen bien y... Cuando estás cantando, todo el mundo lo amará y viene de tu corazón. Cuando estás cantando en blues. Un chorizo debería ser muy corto y directo. La grabación de la música y la grabación de la música. Es básicamente hacerla dos veces. Porque ya lo has hecho. Lo haces tú mismo. Es mucho control de todo lo que puedes. Entonces, bueno, voy a probar con otra guitarra a ver qué sale. Y normalmente funciona ese método. Qué mezclar. Los argentos yo tengo una opinión. Es que... Si no lo vas a poder tocar en directo, no lo hagas. Me gustaría ver a alguien... ...que caer un pedazo de carne con un bone... ...que escuchar a Emerson Lake y Palmer. Les Paul, el guitar player. Él inventó la A-track. Hay géneros musicales que yo los vinculo directamente al mundo del caos. Y el principal probablemente es el rock and roll. ¿En qué punto está el disco? Bueno... Muerto. Muerto. Hasta aquí tengo.